¿Cómo están? Déjame abrir el chat de una vez. A ver, a ver, a ver. Ok, el chat ya está abierto, gente, como pueden ver. ¿Qué es el chat? 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 Loco Más ángel Entonces puse esta nueva vaina en stream Que cada vez que alguien Escriba algo en el chat Como que lo lea Como que diga Hola, este tipo dijo Yo puse esa vaina en vez de yo estar leyéndolo Yo lo puse para que Esta vaina Esta vaina es que nada más puede hablar en inglés Entonces se oye como un poquito Gringa cuando ella dice algo en español Yo quiero hacerlo en PC Para que tu puedas hacerlo como en español A ver voy a escribir viol Ya me puse Una también stream y di algo Para que tu vea Pero ya estoy K.L.K. Oh 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 Get lo que Get lo que I Uff I I I I I Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ya volví loco Ahora pongo esta bocina aquí Celular arriba Loco no apaga el celular que tonto Si un puto loco un puto loco un puto loco Yo soy estúpido, ¿por qué se siga apagando? No, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Yo voy a poner desde el principio y yo no hay nada literalmente No hay nada de qué De la canción, literalmente está el volumen a cero ¿Qué fue? ¿Tato o arena o una arena? Yo voy a bajar la canción en Shin y puedo mover Yo creo que hoy yo llego a División 8 en... Porque Kuki va a entrar a mi cuenta Él me puede llegar a División 8 en Play No importa, yo quiero llegar a División 8 Para poder jugar a la FNC ESO Mañana No, mañana ya no se puede jugar, ¿tú sabías? Ya sí, mira February 28 y 28 No, clasificatoria 3 Esa es la última, loco Va a haber otra, loco Vámonos, loco ¿Y cuánto falta? El 28 de febrero y aquí estamos hoy Hoy estamos... A ver, tiene 8 días Vámonos, loco Podemos jugar el Qualifier Pero, oye, menos tenemos que viciar en la arena Dile, pásale tu cuenta a Kuki Que Kuki te llega hoy y menos un día Literalmente, él me va a llegar hoy Pero es a División 8 porque llega, ¿verdad? División 8 y ya Aunque tú pierdas punto para abajo Mientras tú estés en División 8 Tú la puedes jugar Vámonos, loco Pero tenemos que buscar un trío, loco Nada más somos tú y yo ¿Y quién más, loco? Y Kuki no llega hoy a División 8 Porque recólate que él no ha jugado ¿Por qué? Porque el domingo El domingo yo voy a la pinta Nooo Pero tú te... Pero tú te... Es que si tú llegas a División 8 Tú puedes jugar la de dúo ¿Y aquí cuándo es...? Bueno, yo no sé Porque la de dúo va a ser el mes que viene Eso no importa No importa, no importa Si tú no puedes jugar la de trío Yo creo que tú tienes que clasificar Entonces no importa Pero yo creo que la van a poner más temprano a la copa Entonces si la ponen más temprano Practica Lo voy a poner la canción yo Pero le voy a bajar volumen No importa, no importa... No importa... No importa... No importa... y yo siempre me lo da a lo máximo para que mi teclado se pueda oír o marca para el de cofres y puedo buscar un jugador el trato tiene que matar skin de temporada x qué duro arriba tuyo hay gente porque yo tengo snipers tengo fusiles copetas y curaciones ok yo te lo dejo ahora pero me tengo que encontrar otro porque ya a mí yo soy bueno con los snipers sí 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 es verdad el trío está aquí arriba de mí porque el tipo parece que del trío el dúo me deletía duro perdón perdón no perdón loco no perdón que no te ayude que no ocurre que no ocurre el agua en el agua arriba todo más loco 108 no loco que chepa tiene la gente o sea yo me voy a matar a tu cara nooo que chepa loco que chepa oh oh jajaja no se que me dio jajaja una mujer me vino aqui abajo fue jajaja jajaja me cambio el combo porque yo quiero ponerme la guadaña pero con otra skin eh con que skin tu crees que deberia ponerme la guadaña ojo ojo mexicano que es no mexicano mexicano ojo mexicano minimo mexicano ojo 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 tu sabes que es el rapper mas pagado literalmente este tipo flexea su dinero oyeme a millón ojo tu tienes que ver cuantos collares de diamante que este tipo tiene no cap loco oye me se pone como siete de diamante mi hermano ojo 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 que el pierde dinero que sube ojo ojo el nunca pierde dinero este tipo loco desde que el salio de la cárcel hace como seis o siete meses ese tipo se compro cuatro lamborghini siete mozzorrati y siete mclarence loco 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 de carrera y eran de carrera y algunos eran deportivos ojo porque mira lo que pasa me decís tal historia entonces su su manager verdad el que uno de los guardias verdad que lo cubre y saben se puso a dormir con la mamá de él a él no le gustaba eso ni la mamá tampoco él como que la estaba violando entonces él comenzó a pelear con él le estaba pegando a su mamá también dije por eso y entonces como él estaba haciendo abuso a su mamá y le estaba y también estaba dándole al manager con un machete literalmente le corto dos dedos oye pero él fue a la cárcel como como él tenía mucho dinero para pagarlo él nada más fue a la cárcel él tenía que ir a la cárcel por seis meses pero le pusieron para dos meses tres meses perdón pero él no le cortó dedos sino como que le estaba pegando con palos y esa vaina no le cortó dedos ni nada pero le estaba pegando con palos y toda esa vaina ay ay muerto uno muerto uno loco 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 control play loco control play imagina pero midas mira su táctica que está dorada no no pero él se compró esos carros por ninguna razón literalmente él los regaló a todos esos carros él tiene él tiene como un collar de un tiburoncito abajo espera vamos a pelear con esta gente primero ok 72 white 108 muertos bueno bueno ok entonces vamos a ver él tiene este collar que de un tiburoncito verdad de diamante así grandísimo no ah tú lo sabes ok eso cuesta loco como creo que 900 mil dólares eso es casi un millón un millón básicamente ya pero osea si el dona a los niños ah no el dona muchísimo también a la gente a un hospital que se llama sanju que es de niños con cáncer y toda esa vaina el dona hay muchísimo también a la semana el dona hay como casi 5 millones dame dame mili dame tres mili eh toma ahí hay dos verdad se coge esos dos porque si no me voy a quedar casi sin nada entonces se coge esos dos y ya para que yo me quede con tres ay cuño ay cuño casi me muero te susto ay cuño ay cuñón no es que la montaña si eso quitan daño y te mueres fue así que yo me caí fue así que yo me caí ayer que me asusté porque yo yo no lo estaba viendo la montaña también se me asusté ah pero ayer yo me caí y fue de allí mira yo pensando que allí yo podía bajar normal nada más falta que me tire de allí nada más falta que me tire de ahí Que tu cogiste la bala Toma esto, toma esto, llévate eso Ay también Él tiene un collar, como él se llama 6-9 Él tiene un collar, igualito como el alfa Que como que da vueltita Como que tú lo tiras y pum Como que da vueltita Que es un círculo El collar y entonces tira vueltas así como de 6-9 Ah, tú sabes la skin de Loser Fruit El jugo Fortnite Y esa fue su primera skin Porque tú sabes que a él le dicen así como el de alcohíritas Esa vaina, ¿verdad? Nada, y se la dieron por eso No, él se la compró Pero Fortnite le está haciendo una skin personalizada Solamente para él Ni siquiera la van a sacar Solamente para él Él pago como 10.000 dólares para esa vaina Ah, pero en 10.000 dólares Él la consigue menos 2.000 Exacto, en menos de un minuto literal Eso no es nada para él Ah no, pero cuántos minis que me va a tirar Ya, yo tengo máximo Toma Esos son los dos que me aseguraron Ay, yo tengo esto y esto de cura No, ok, pues yo Pues yo Vamos a hablar Ayúdame 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 10 y tengo dos me estática riendo es que en verdad tú y yo no necesitamos edu lo que hay que hacer es jugar en ella no tenemos que se que no chuky 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 por fin me jalaste no nada más falta que se me rompa en mitad antes vio antes de cobro aquí pero ahora nada más ponen uno ay espérate que mi perrita se escapó cúbreme cúbreme espérate que mi perrita se escapó para allá afuera para el patio espérate ay qué bueno que ya entró que sudo loco se escapó por la calle loco no con una de esas piedritas pero no me dejes sol pero te estoy cogiendo de la piedra plis pero dejo y dame el franco y dame el franco y dame el franco y dame el franco ya estoy viniendo rápido no lo tengo el franco recuerda que yo lo sorteo ahorita no importa no importa vente ok cincuenta y cinco de escudo a uno le quité ok treinta y dos a ese muerto 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 está muerto está muerto está muerto coge tu salud chúpatelo chúpatelo espérate que su equipo está por aquí ok ok lo borra mata ok menos aquí poco menos tu copia aquí blanco ya tengo chach morada pobre me acuerdo gracias bueno pues la táctica cosa táctica que yo soy bueno con la charge cuidado que viene alguien por aquí, por aquí atrás, por aquí atrás ven, ayúdame aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno ven estoy viniendo no había uno, ya lo escuché no, en verdad, yo también la escuché mira aquí donde derrumbó el árbol, se escapó, fue me la llen, me la llen, abajo, 28, 28 a 1, 28, 28 le di espera, te acuerdas muerto, muerto el Sniper, vámonos, loco que pasó? buena, buena vámonos, loco, 10.000 de XP también vámonos, loco, que duro que no se me dudó de nuevo pero tenemos que jugar competitivos, ahorita la partida, si vamos seguro otra vez ok, coge el loot, que yo estoy full de bala casi, entonces, así tú te llena un ching tú no tienes un bico yo no he encontrado bics, loco, todavía poco de lo que sobró yo no he encontrado bics, loco todo frío vamos, vamos pa coliseo, a ver, y vamos seguiendo pa zona, a ver si encontramos algo yo tengo tres merky, tú quieres tomate uno, pagate full si, 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 pero en zona, en zona en zona, en zona, yo sé dame, dame comerme una de estas piedras no, comerme piedras por que hay gente allí roteando, rotando, rotando, perdón ok, cuidado, que tienen que estar en el perde también Uhhh, casi le doy Ten cuidado, ten cuidado Yo se, yo se, yo estoy tratando de moverme Todo lo que yo pueda Ey, cuidado, cuidado, que hay gente también aquí al lado Y me dispararon Y yo no tengo bits, loco Ay, ya Estoy contra bits, todo Me deletearon No, me están tratando de disparar, loco, mira No, ayuda, 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 ayuda A mí me gustaría que dame en zona Pero me tengo que poner modo pa' poder ver en zona No, pero vamos a la zona, vamos a la zona ahora Ven, 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 tómate este medkit No, lo tiró aquí arriba Dame, ok Toma, tómatelo, tómatelo Corre, corre, hay que tómatelo Hay que tomárselo a 50 Tómatelo tú, tómatelo tú Que yo tengo 3 No te apures, que yo tengo 3 Ok, está bien, pero Loco, estaba en una partida más buena, loco O Tómatelo tú, tómatelo tú opportunities Como aquí en lugar Qué buena partida, yo no lo hago en mi momento, mi encuentro.